pero gracias por la y te espero aquí pero no es mi evento y eso que yo estoy tratando de ayudar a lo que le digo a mi me van a dar reconocimiento hoy lo agradezco, estoy feliz por que andes hispana y estoy tratando de ayudar con mi gente porque creo que está un poco saturado hay más gente de la que ven invitados y estoy tratando de ayudar en lo que yo puedo espero que quede claro que no es mi evento a mi me van a dar un reconocimiento estoy tratando de ayudar bueno el que está en la puerta el señor al le aventó la puerta se puso muy agresivo no lo vi ya ahorita fíjate que el evento trae un equipo de seguridad ellos son los encargados de darle cauce al evento lo que nosotros tenemos aquí nada más es personal de puerta lo que necesitamos es que la producción del evento diga quién accede y quién no ustedes me conocen hace años saben cómo organizo todo no, no, a mí me rentarán el teatro nos van a dar un reconocimiento a nosotros por amor sin barreras pero no se preocupen qué bueno que me lo reportan y ahorita justamente acabo de dar indicaciones a la gente de la puerta que ellos no tienen por qué lo único que tienen que hacer es abrir y cerrar la puerta la seguridad viene contratada por el evento pues obviamente lo que trato es de por eso salí, yo ya estaba en el evento de hecho tengo que ir porque están a punto de darnos el reconocimiento salí a ver en qué puedo ayudar ya te explicaron lo que pasó sí, hombre vi que Eduardo Dóñez corrió hacia allá no sé qué habrá pasado es que repito, la seguridad del evento está contratada por el evento yo nada, lo único que estoy haciendo es rentar el espacio y estoy tratando de ayudar a alguien en lo que puedo claro gracias no, gracias a ustedes oigan, ustedes lo van a entrar yo los cuento yo los cuento